4 de septiembre del 2020 estamos aquí, en nuestro histórico lugar de encuentro, nuestra plaza, pisando ya los 18 años de lucha. Estamos erguidos, estamos decididos, estamos convencidos de salir a recorrer las calles de la ciudad, exclamando nuevamente que no queremos megaminería en Chubut, siendo este quizás el momento más dramático de esta devastada provincia. Chubut, tierra colmada de riquezas y de bellezas, ha sido arrasada por la inoperancia, la corrupción y la ausencia sucesiva de proyectos a mediano y largo plazo de desarrollo verdaderamente sustentable. La codicia de los gobernantes y la complicidad cobarde de los que no hicieron nada para impedirlo, nos llevaron a esta crisis económica, política, institucional y social que está siendo financiada con el salario de los trabajadores y el dolor del pueblo. Estamos en manos de soberbios y prepotentes que intentan digitar nuestras vidas sin ningún respeto a nuestros derechos, que gobiernan desconociendo el sentido de la democracia y carecen de cualquier tipo de empatía con quienes con su esfuerzo de hoy y de siempre han sostenido las instituciones ciudades del Estado. ¿De qué lado están nuestros representantes cordilloranos? Santiago Higón, Rafael Williams, Carlos Manteña, Zulema Andén y Pablo Nubó. Desde aquí, este pueblo movilizado exige el compromiso de los demás poderes del Estado, el legislativo y el judicial, que cumplan con los deberes para los cuales fueron designados, inspirados, inspirados en nuestra Constitución Provincial a la que juraron respetar. Observamos indignados que tampoco bregan por el cumplimiento del acordado en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, el hecho histórico de reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y la decisión de cumplir el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Los vemos observar impávidos que no se realiza ninguna consulta previa informada al mundo indígena ante proyectos que se quieran realizar en sus territorios. Muchos de los 27 diputados, en sus campañas políticas, independientemente de la bandera partidaria que representan, se llenaban la boca hablando de justicia social, de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos y terminan siendo partícipes necesarios con la actitud de mirar hacia otro lado mientras el pueblo es conducido al abismo. El Poder Ejecutivo habla de los altos salarios y jubilaciones provinciales, pero nos preguntamos ¿qué saben de lo que puso cada trabajador para ganarlo? Es este el modo que eligieron para desprestigiar el sistema público del que son responsables y así justificar el ajuste. El gobernador, a través de su alfil Federico Mazzoni, que realiza... ...que realiza intervenciones cinematográficas. El gobernador, a través de su alfil Federico Mazzoni, que realiza intervenciones cinematográficas, dice tratar de protegernos del COVID-19 y de la inseguridad con actos intimidatorios, pero poco menciona o se hacen cargo de las otras muertes de las que ambos son responsables. Nos quitaron la vida de Cristina y Jorgelina, pero también de otros compañeros que con la bronca y la impotencia les ganó la partida a la muerte. Además, nos quitaron la ilusión, la esperanza de una educación y salud de calidad, la tranquilidad de transitar por rutas seguras, la protección de nuestros bosques, entre otras cosas. Y de la mano del poder económico local y de las empresas transnacionales, nos quieren quitar el agua y el territorio. Mazzoni y miembros de la Policía Provincial recorrieron 600 kilómetros en plena cuarentena para encabezar fuertes controles en los que llamaron puntos calientes de la inseguridad de Esquel. Curiosamente, los barrios más humildes, el barrio Seferino, el barrio Estación y el barrio Badén. Sin mayores justificaciones, su operativo consistió en entrar pomposamente, escoltado por la policía montada y de a pie, por las calles principales de cada barrio, cual dictador usurpando vidas. Esa repetición en la historia de la imagen del totalitarismo, pisando los barrios amparados por la fuerza del Estado, que deberían cuidar a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, nos hace pensar en Foucault, que aseguraba en sus textos, que ya no estamos en una sociedad de castigos, en una sociedad de control. La pandemia, claramente, nos volvió a llevar a esa sensación de un estado de vigilancia de siglos pasados, a esa sensación del nacimiento de la prisión, del castigo, de la tortura pública y disciplinadora. En una provincia, en donde un ministro de Seguridad piensa que el pobre es delincuente, y lo dice sin mayores pretextos en los medios, en donde la policía entra con armas, asustando a las infancias. No hace más que incitar a la blanca popular ante un Estado represor, ni hace menos que provocar más miedo a las fuerzas policiales. Miedo a lo que pase, lo que pasó con Miguel, en La Plata, que nunca salió de la comisaría. Miedo a que nos pase lo que le pasó a Facundo, que apareció 108 días después, mutilado y muerto, luego de un control policial. ¡Gracias! Y en esta zona, mucho, mucho miedo a aparecer flotando en el río que alimenta a esta provincia como Santiago. Muerto de frío, muerto de miedo, corriendo para zafar de una bala. Curiosamente muerto en el río que peligra ante el avance de la minería. Estamos convencidos que nos quieren llevar a un estado de shock para que los obligados aceptemos más extractivismo, como es el fracking y la mega minería, y que de este modo podrá obtener los dólares que necesitan para pagar una deuda que no es nuestra. ¿Cuánto provecho le han sacado a la pandemia? Este accionar coincide con lo que Naomi Klein describe la doctrina del shock, llamando capitalismo del desastre a los ataques contra instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico. La idea es aprovechar el shock de un desastre y crear atractivas oportunidades de mercado, que con ciertos cambios económicos benefician a unos pocos. Se aprovecha a tomar medidas que suelen ser impopulares, pero ante ciertas condiciones la población suele aceptar. Pero señores, no se ilusionen porque no lo lograrán. Somos absolutamente conscientes de que la crisis no se sale con mega minería. Por todo lo expuesto, vamos por más y presentaremos por Iniciativa Popular un proyecto de ley que definitivamente nos proteja. Y este proyecto de Iniciativa Popular además irá acompañado por firmas de todos los vecinos de la provincia. Incluso, más allá de las presiones que ejercen los jefes comunales, la de los vecinos de la meseta. ¡Escuchen! ¡Nos deben una ley! ¡No es no! ¡No es no! ¡No!